Hola, hola. Estamos esperando la conexión desde el portal de REDEA. A ver si podemos hacer contacto de la participación de TG de Padres en la plaza virtual que REDEA está organizando para el día de hoy. Así que unos segunditos más y ya nos pondremos en contacto. Y no te olvides que a las 18.30 nos encontramos aquí. Para recordarles, va a haber una jornada de 16 horas en REDEA, Red del Espectro Autista. Va a comenzar con TG de Padres 16.15, APADEA 16.30, Asociación Asperger Argentina 16.45, Flaxo a las 17, 17.15, Fundación Visibilia 17.30, Fundación Brincar 17.45, CEUPA 18, Liga Asperger 7 18.15, Panacea Y en este canal, a las 18.30, hacemos el acto central virtual por el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Seguimos esperando. Ahí estamos ya captando la pantalla, esperando la transmisión. Bajo el volumen un segundito y no se vaya. Desde el brillante mar hasta el profundo azul, un cielo con este... Estrellas como tú, toma mi mano, mírame y hazlo tú, prenderé un... ¡Gracias! 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 Tres de una luz por mi Gracias por ver el video 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 Y 4901 Gracias por ver el video 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 empatizar con esto y ayudarnos. Aparte, bueno, del proyecto de pirotecnia, que lo estamos trabajando dentro de la Cámara, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Turismo y Deporte para, digamos, ir haciendo acciones conjuntas que tengan que ver con este proyecto para impulsar un poco más y que haya más compromiso. En el boletín oficial del 27 de diciembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández, con el decreto 96-2019, prohibió el uso de pirotecnia sonora en todos los actos públicos. Eso fue un gran gesto, fue un gran paso. Tenemos que seguir trabajando para que sea mucho más amplio más que los actos públicos, ¿no? Vamos a trabajar con los clubes de fútbol, porque cuando ellos festejan, los que viven cerca de River, cuando festejan, que vienen festejando seguido, bien ahí, estuve bien con los hinchas de River. Bueno, la verdad es que los que viven cerca la pasan muy mal. Entonces, tenemos que lograr también el consenso con todos los eventos deportivos y culturales. Bueno, voy saludando. Eugenia, en América, provincia de Buenos Aires, ya hace dos años que se provió en el municipio. Buenísimo. Hay muchos, esto es importante lo que dice Eugenia, hay muchos municipios que tienen una ley de pirotecnia para que no se puede utilizar. Pero la realidad es que, como ha pasado en Pinamar, tenían una ley y después la Cámara de Fuegos Artificiales, por ejemplo, lleva a la justicia esto y la medida cautelar sale a favor de la Cámara y se pueden utilizar los fuegos artificiales porque nacional, digamos, en el país es una actividad que es lícita, que no está prohibida. Entonces, hasta que no haya una ley nacional que prohíbe el uso y la distribución, la fabricación y demás, de la pirotecnia sonora, para los que se están enganchando ahora, que supere los 84 decibeles, no toda la pirotecnia, que es la que está comprobada que a nuestros hijos, a la mayoría de nuestros hijos, les hace mal, mucho mal. Entonces, bueno, tenemos que trabajar, están buenísimos los gestos que hacen los municipios, hay que seguir acompañándolos, pero tenemos que trabajar por la ley nacional. Saludos desde Colombia, qué lindo, ¿desde qué lugar de Colombia? Qué lindo Colombia, tengo mucha gente amiga en Colombia. Venado Tuerto, bueno, bienvenidos, qué lindo. Bueno, para los que recién se están enganchando, estamos desde TG de Padres, formo parte de TG de Padres, del Grupo Promotor, contándoles un poquito cuáles son las cosas que venimos haciendo en cuanto a política pública y, bueno, ahora les voy a contar, vamos a contarles un poquito, porque algunos nos pidieron que habláramos un poquito de la escuela. Desde Formosa, Capital, nos saludan, abrazos azules, qué lindo. Bueno, bueno, antes de hablar de la escuela, que me quedan cinco minutitos y ya después doy el pase a los amigos de Apadea, contarles que es una sensación muy rara esto de no poder estar en la plaza hoy. La verdad es que uno espera todo el año y es una mezcla de emociones importantes porque uno llega a esa fecha y para nosotros desde TG de Padres es el gesto más importante que tenemos en el año, donde esperamos vernos con gente de todo el país, trabajar en conjunto con todos, y bueno, abrazarnos, compartir un momento, dar una mano a los que recién arrancan este camino, porque el comienzo es duro y cuando uno se acerca a otras familias y empieza a ver de que hay familias que, bueno, lo podemos llevar con alegría, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero que esto se puede vivir bien, contento, y encima tenemos la posibilidad de ayudar a otros, es un lindo camino que vale la pena recorrerlo. Con respecto a la escuela, como les decía, hay muchas consultas de Bogotá, de Colombia, ¡qué lindo! Bueno, muchas gracias Lady, saludos a Colombia, a San Juan, bueno, ahora les cuento que van a seguir hablando de otras agrupaciones que forman parte de RD, así que no se lo pierdan porque va a estar espectacular. Desde Lima, Zárate, Campana, muy bien, buenísimo, bienvenida Soledad. Bueno, tema de escuela, que muchos nos consultan, nuestros hijos tienen derecho a ir a la escuela, ya el artículo 24 de la Convención Internacional a favor de las personas con discapacidad, lo dice claramente, tienen derecho a ir a la escuela común, ya sea gestión pública o privada, luchen por eso, luchen, no, no se cansen, trabajen mucho en conjunto con la escuela, no es fácil, pero lo tenemos que lograr. Ya el Comité Internacional que trabaja a favor de las personas con discapacidad y trabaja con personas con discapacidad, en derechos para personas con discapacidad, ya intimó a todos los países de la región a que bajen las vacantes y las inscripciones a escuelas especiales, ¿sí? Hay que bajar, eso es lo que se está marcando en la tendencia, no tienen que estar mal las escuelas especiales, no digo que desaparezcan, no, bajo ningún punto de vista. Reconviertan, que se reconviertan en escuelas comunes, con ayuda, por supuesto, del gobierno, o en centros de apoyo para la educación, centros pedagógicos, pero tenemos que seguir trabajando todos juntos, va a ser difícil, pero tenemos que seguir trabajando todos juntos en que nuestros hijos vayan todos a la misma escuela. Somos la única, el único colectivo que nos separan para estudiar, no puede seguir pasando, no puede seguir pasando y no lo podemos permitir, tenemos que trabajar. Entonces, anímense, no bajen los brazos, trabajen mucho, ahí se van a encontrar con personas que les dicen, bueno, que vayan a una escuela especial porque van a estar más tranquilos, más contenidos, luchen por la escuela común, con los apoyos que sus hijos necesiten, porque muchos a veces dicen, pero mi hijo no puede estar en la escuela, por ahí necesita, sí puede, pero por ahí necesita apoyos específicos, bueno, trabajemos con el equipo terapéutico para que tenga esos apoyos específicos, para que pueda estar y permanecer, porque no podemos hablar de inclusión laboral ni social si nuestros hijos no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Y nosotros los papás somos los que tenemos que pelear por ese derecho y ayudarlo. Así que, bueno, saludo un poco y ya me voy despidiendo desde Villa Ocampo, Santa Fe, Casilda, acá Cecilia dice transformación de la escuela especial al servicio de la común, totalmente, tenemos que trabajar en eso, ojalá que lo podamos ver, empatía, inclusión, estamos todos en ese camino, así que, bueno, eso, mucha fuerza, un mensaje para los que recién arrancan este camino, mucha fe, mucha esperanza, es un camino largo, pero un camino maravilloso, siempre, nunca me voy a olvidar, pobre Alexia, la citamos todos en los ejemplos, Alexia es la psiquiatra de mi hijo Tomás, de 12 años, y cuando ella nos da el diagnóstico, yo le pregunté, con todo el desconocimiento sobre el tema en ese momento, ya hace 10 años, le pregunté, pero él, le digo, ¿esto se cura? Le pregunté, le pregunté, ¿esto se cura? Fue la primera pregunta que me salió a preguntarle, y ella me dijo, ¿vos querés que sea feliz? Claro, bueno, vamos a trabajar para que sea feliz, y creo que ese es el camino y esa es la invitación a todos, trabajar duramente para que nuestros hijos sean felices, y bueno, ese es el camino, no hay otro camino. Gracias a todos, Reina Genia, Ceci, mi amiga, que me están cuidando los chicos para que yo pueda hacer este vivo, porque no es que esto es normal, es pura casualidad, están todos encerrados con una amiga. Bueno, un beso grande para todos, le vamos a dar el pase a los amigos de Apadea, que el 2 de abril nos siga encontrando, que todo el año nos siga encontrando, y bueno, que sea un día de dar visibilidad, porque nuestros hijos necesitan de nosotros, nosotros somos una gran herramienta para ellos, y bueno, la aprovechemos. Les mandamos un beso grande a todos, un beso gigante, voy a cortar, así se conecta Apadea. Un beso a todas las familias azules, que estén muy bien, gracias. Bueno, desde la cuarentena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esperando a las 18.30 para poder empezar el acto virtual por el Día de la Concienciación sobre el Autismo, pueden continuar viendo estas charlas en el Facebook de Red Espectro Autista, todavía tienen una hora y media más para escuchar diferentes asociaciones. Y bueno, nosotros tenemos una cita, ¿sí? ¿Se acuerdan la cita que tenemos? Van a escuchar un eco ahí atrás. Un segundito, me van a escuchar a mí en el fondo. Vamos vuelta. Azul, es que este amor es azul como el mar. Azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar. Azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manatear azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Es que este amor es azul como el mar. ¡Azul! ¡Azul! Como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Gracias por ver el video.